La baja ejecución de presupuestos en empresas públicas sube la palanca de alerta en los obreros. Se llegó al 16,9%. El año pasado fue de un 16,4% en el mismo periodo, por lo que se prevé que existe un espejismo presupuestario. Una publicación del matutino El Deber resalta que la ejecución presupuestaria de empresas públicas llegó apenas al 16,9% hasta cuatro meses de este año, según la última información publicada por el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público, CIGEP, del Ministerio de Economía, por lo que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana pidió un informe al gobierno. La ejecución supera solo con el 0,5% a la gestión en el mismo periodo del año pasado que fue de un 16,4%. Es decir, las empresas públicas que menos ejecutaron este año fueron la empresa siderúrgica El Mutum con el 0,3%, la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos con el 1,7% y Kipus con el 2,4%. Del otro lado, las mayores ejecuciones se dieron en la editorial del Estado con 32,8%, la empresa azucarera de San Buenaventura con 35,4% y Mi Teleférico con 35,4%. Ante esta coyuntura, la Central Obrera Boliviana está con la alerta en la garganta. El máximo dirigente de la COP, Juan Carlos Huarachi, manifestó que luego de un análisis que se realizó con el Comité Ejecutivo, exigirán información porque creen que afectará el crecimiento de la economía y la producción. Pedirán que se ejecuten los recursos que tienen. En abril, la Central Obrera Boliviana y el presidente Evo Morales acordaron el incremento salarial del 5,5%, menos de lo que esperaba el sector obrero, pero se garantizaba el pago del doble guinaldo con la mejora de la economía que supere el 4,5%, con mayor producción de gas, el aumento en las recaudaciones impositivas, la reactivación de la minería y, además, el incremento de la inversión pública, entre otros aspectos. Según Antonio Tudela, director de la empresa siderúrgica del Mutum, que solo tiene un 0,3% de ejecución presupuestaria, señaló que se espera que se protocolice el contrato para la producción siderúrgica, lo que sucederá recién en agosto. Existe un crédito de 396 millones de dólares y se prevé llegar a los 480 millones de dólares, monto que prevén que se desembolse en agosto o septiembre luego de la protocolización del contrato. Por su parte, el gerente de la empresa azucarera San Buenaventura, Ramiro Lizondo, la empresa que llegó en cuatro meses al 35,4% de ejecución, explicó que se debe a que su presupuesto tanto de inversión como de funcionamiento no es muy grande. Se habla de 128 millones de bolivianos dentro del presupuesto general del Estado, ya que todo está siendo financiado con los recursos propios. A junio, esta empresa llegó con 54% y, en el periodo de la zafra, entre agosto y septiembre, prevén alcanzar el 80%. Mientras tanto, la gerente de Servicios de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas, Patricia Valivian expresó que en las empresas Lactos Bowl, con un 21,8% de ejecución, Carton Bowl, con 28,6% y la empresa boliviana de Almendras, con un 25,2%, han ejecutado sus presupuestos, especialmente en la producción y acopio de productos. Este es el avance en la ejecución presupuestaria de las empresas públicas, unas con un presupuesto retenido por factores de trámites y otras con un 100% de ejecución en cuanto a recursos económicos. Pero este panorama no deja tranquilo al ente matriz de los trabajadores, al no existir una inversión económica en el país de sus empresas estatales más anunciadas por el gobierno.